Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí traigo una nueva historia de cuentos de buenas noches para Niñas Rebeldes 2. ¿Queréis que veamos de quién os voy a hablar hoy? Pues bueno, a ver si reconocéis a esta mujer. Se llama Celia Cruz y dice así No hay que llorar, que la vida es un carnaval. O mejor lo canto. Bueno, no, 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 que mi voz no tiene nada que ver con la suya. Había una vez en un barrio pobre de La Habana, Cuba, una niña que solía cantarles a sus hermanos y hermanas para que durmieran. ¡Qué voz tan increíble! decían los vecinos. ¡Canta como un ángel! Cuando Celia creció, su primo la apuntó a un concurso en una emisora de radio local. Quedó en primer lugar. Y como premio le dieron un pastel. A Celia le gustaba cantar canciones de santería en el idioma yoruba del oeste de África. A su padre no le gustaba que hiciera esto y quería que trabajara de maestra. Pero la música corría por las venas de Celia. Se unió al Conservatorio Nacional de Música y comenzó a grabar discos. Un día, un popular grupo de salsa llamado La Sonora Mantacera empezó a buscar una nueva cantante. Esa fue la gran oportunidad de Celia. Pero poco tiempo después estalló la revolución en Cuba. Y muchos músicos huyeron a Estados Unidos. Celia fue uno de ellos. Aún así, nunca se olvidó de dónde venía. Un día, en un café de Miami, una camarera le preguntó si tomaba el café con o sin azúcar. ¿Estás loca? Respondió ella riéndose. Soy cubana. Siempre queremos azúcar. Desde aquel día, siempre que estaba en el escenario, gritaba ¡Azúcar! Y el público enloquecía. Con su estrafalaria personalidad, su increíble voz y sus ritmos contagiosos, Celia ayudó a que la salsa se popularizara en América. Grabó más de 70 discos. Ganó varios gramos y fue la indiscutible reina de la salsa durante 40 años. ¡Qué barbaridad! Pero si no tengo ni yo 40 años. Bueno, ¡hasta el próximo día!